¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Bienvenidos a Cocineros Uruguayos! Hoy estamos con todas. Hoy está todo el equipo. Tenemos un plantel titular, por supuesto, y tenemos un invitado muy especial. Por eso tenemos también algunas fans que nos vinieron a visitar. Hoy estamos a full este estudio, pero está prendido fuego. Tenemos la visita muy especial de Beret, cantante y compositor español de Sevilla. Presenta su nuevo trabajo Prisma, mañana a las 21 horas en la Sala del Museo, con la apertura de Agustina Padilla. Así que lo vamos a tener acá con nosotros charlando de comida y de todo un poco. ¡Qué emoción! ¡Qué placer y qué privilegio poder tenerlo acá con los cortos tiempos que tiene! Vamos a disfrutar muchísimo. Está recién bajado del avión, creo. Si mal no entendí, hace unas horas. Así que pobre, no lo dejamos ni dormir. Espero que haya dormido en el avión. ¿Durmió en el avión? ¿Durmió? Más o menos. Más o menos, dice. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero lo tenemos acá, así que vamos a ser muy egoístas de disfrutarlo. Vamos a pasarla bien para que no se duele. La vamos a pasar bien y le vamos a dar de comer rico. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, Patti, hoy tenemos un crumble de frutos rojos. ¿Te gusta? Con helado, salsa de chocolate hoy y todo el power para agarrar fuerza hoy martes y que la semana sea una semana muy dulce. Me encanta. ¿Vamos a ver esa receta ya? Vamos, vamos. Mientras vamos recordando en las redes, ¿no? Sí, por supuesto. Hemos recibido cosas muy lindas de ustedes. Muchas gracias por pedirnos recetas, por participar, por compartir con nosotros. Les queremos agradecer especialmente a las personas que nos hacen llegar sus ideas, las recetas que quieren ver en nuestro programa, los invitados. Así que bienvenidos sean. Estamos en Cocineros Uruguayos, por supuesto, en Instagram, en Twitter, en Facebook también y, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Así que... ¿Para dónde van? Hoy está todo el estudio alegre. Me emocionaba. Bueno. Perfecto. Bueno, pero vamos a un tema que me importa mucho que es el crumble de frutos rojos. ¿Te gustan los frutos rojos? Vos sabés que me fascinan los frutos rojos y me encantan los crumbles también. ¿Sí? Sí, me encanta. Ay, me encanta cómo lo pronuncias. Crumble. Crumble. Perfecto, perfecto. Me encanta. Bueno, sí, le podemos decir crumble. A mí no me sale tan bien. Pero también le podemos decir crujiente. Ah, crujiente. Sí, crujiente de frutos rojos. Perfecto. Para quien le cuesta un poquito como a mí, lo podemos llamar así también. Y bueno, hoy habitualmente el crumble es de manzana. Sí. Pero hoy lo vamos a mezclar con frutos rojos que están de estación. Aprovechando esta deliciosa, deliciosa fruta con la que contamos hoy. Y que, bueno, que sabemos que todos los productos son de Country Fruit. Empresa proveedora de fruta y hortalizas, entre otros productos, realizan entregas a domicilio de lunes a sábado. En fin, hay que llamarlos para abastecerse de frutas en tu comercio. Contáctalos al 097-434-147 o visita su web countryfruit.ui. Y bueno, hoy tenemos estos frutos rojos exquisitos. Súper frescos de Country Fruit. Vamos a aprovechar para hacer este crumble que, aparte, tiene unos toquecitos especiales. Más que nada es darte ideas para que en casa puedas mezclar cosas diferentes, lo que tengas. Y puedas hacer un postre rico, rápido y, bueno, que a todo el mundo le va a encantar. Me encanta, aparte, porque vos, tus recetas siempre tienen un toque diferente. Un toque como que le ponés vos personal. Sí, me encanta. Y eso hace que uno tenga ganas de probar. Más allá de que hay un crumble disponible para probar, me da muchas ganas y me da curiosidad a ver qué cosa le agregaste ahora de diferentes. Y, bueno, este crumble hoy tiene avena. ¡Ah! Tiene avena y, bueno, vamos a dar ideitas también para que en casa puedas agregarle frutos secos, lo puedas hacer con la fruta que tengas. Va muy bien con manzana, pero puedes mezclar manzana con pera, puedes agregarle los frutos rojos, puedes agregar pasas de uva. Es que, básicamente, lo que me gusta es darte ideas y que a partir de ahí tú puedas crear con lo que tengas y con lo que te gusta. Porque también, capaz que no eres muy fan de los frutos rojos y preferís hacerlo con pera y manzana. Claro, claro, por supuesto. Pero hay que aprovechar, como decías hoy, es la época, es un momento, por supuesto, cuando es la época de un producto, baja el precio, ¿no? Y, además, es fresco. Así que, nada mejor. Exactamente, Pati. Esa es la idea. Así que, bueno, vamos a empezar acá viendo los ingredientes que tenemos para este crumble. Y empezamos. Tengo los frutos rojos acá, que yo tengo mezcla de frutilla, arándanos. Tengo también algunas moras, frambuesas. Algunas son frescas, las frutillas y los arándanos, y las otras son congeladas. Respecto a los arándanos, por ejemplo, que ahora están bien de temporada, te sigo comentando cuando volvamos de la tanda. ¡Nos dejás así con la incógnita! Un grande del periodismo español gana un gran premio. Qué bonito el caballo, sobre todo este, que nunca lo va a montar a Abascal. Y nosotros ganamos al tenerlo en nuestra programación. Este premio nos lo dan por haber entrevistado al Papa, el representante de Dios en la Tierra, y a Maduro, el que para algunos es el representante del diablo en la Tierra. No me digan que no es el colmo de la equidistancia. Felicitaciones, Jordi Évole y equipo, por este galarrón. Un orgullo tenerlos en TNU. A nuestras 24 clínicas en red, sumamos otros 1.000 metros cuadrados para la atención de los socios. En una zona de gran accesibilidad, con toda la seguridad y comodidad del shopping. Bienvenidos a la Española Punta Carretas, la clínica más moderna del país, con 15 especialidades médicas, farmacia robotizada y 166 años de confianza. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. ¡Elegite vos! Elegí las mejores marcas del mundo en revestimiento, loza, grifería y mobiliario de cocina, con un descuento imperdible. Desde el 15 de octubre, última edición del año de Todo Hacher con 25% de descuento, con tarjetas Scotia Bank. Última oportunidad para recorrer los locales y la tienda online de Hacher y quedarte con lo que te gusta pagando 25% menos. Hacher Cerámica Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapey Thermal Resort & Spa El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapey Thermal Resort & Spa El mejor lugar para los momentos inolvidables. Tercera temporada de un gran, gran programa La relatividad se ocupa de la física del universo, de gran escala, de las estrellas, de las constelaciones, de todos los movimientos planetarios En la medida que tenemos una complejidad que fue cambiando nuestra forma de vida, fue cambiando las necesidades que tenemos de alimentos En estos prácticamente 10 años nos dedicamos a estudiar sobre todo la composición química Todos aquellos compuestos que aparecen en la pasta base que es lo que consume la persona Sobre osbros de gigantes, jueves a las 22 En Antel tenemos un plan perfecto para vos Podés ver series, jugar, subir fotos, videos y hablar un montón Viene con 21 gigas con llamadas ilimitadas a todos los móviles y fijos de Antel, Whatsapp gratis y roaming de regalo Llévalo con un Nokia 1 incluido o con el terminal que elijas financiado hasta en 24 cuotas en tu factura Antel, avanzamos juntos Diego, Cristel y Álvaro recorren la ciudad día y noche Para armar tu agenda cultural de toda la semana Lo que pasa, pasa en EPA Miércoles a las 22 Y volvemos con este crumble de frutos rojos Y primero que tenemos que hacer, trabajar los frutos rojos Yo tengo acá mis frutillas y lo que voy a hacer es quitarles el cabito Y las voy a ir cortando en mitades o en cuartos Yo prefiero dejar algunas más grandes, otras más chicas Acá es el momento en que decides en el crumble si vas a querer cocinar la fruta previamente O si la vas a querer colocar fresca Esto depende de tu gusto, básicamente De si quieres encontrar la fruta un poco más entera O de si quieres algo más, digamos, untuoso Más como una mermelada o una compota A mí me encanta encontrar la fruta fresca y ver de qué se trata Y de qué está compuesto el crumble Entonces, lo que puedo hacer si le quiero quitar líquido a esto Es hacer la mezcla con azúcar y dejarlo la noche antes en la heladera reposando Y por osmosis en realidad, por concentración, va a salir el líquido Y te voy a mostrar cómo te queda Te van a quedar deshidratadas un poco las frutillas Y van a estar flotando en su líquido Ahí va, lo vemos en la grúa Perfecto Bueno, y vamos a esto Lo podés colar y luego ese líquido que te queda Que va a ser bien azucarado Con eso podés hacer un almíbar, un sirop O para endulzar alguna limonada O lo que quieras Podés utilizar entonces Si no quieres que te quede muy líquido Los frutos así los dejas reposar con azúcar Y si no, partes de cero como te voy a enseñar ahora Bueno, ya tengo acá mis frutillas Con arándanos, frambuesas Te decía de los arándanos Para elegirlos, elige siempre los más chicos Porque el sabor del arándano está en la cáscara Está en la piel Entonces, los más chicos van a tener más sabor Agrego azúcar Mezclo Y esto es lo que guardarías en la heladera Para reposar la noche antes Yo como te quiero mostrar este crumble hoy Porque no vamos a esperar hasta mañana Lo voy a continuar Ahora agrego miel Esto porque en realidad soy fan de la miel Y me encantan los postres con miel Me encanta el sabor que da Acá ya Leti nos hizo, gracias Leti El favor de colarlo Y mirá como te quedan Un brillo que explota Esto con una cremita y ya está Un postre delicioso Estamos escuchando de fondo Nada más y nada menos que nuestro invitado Beret Un placer, la verdad Hoy hay muy, muy buena música De fondo ¿Qué más tengo? Tengo limón Sumo de limón Que siempre tienen que tener algo de acidez Este, ya tenemos la acidez de los frutos rojos Pero como aparte voy a agregar manzana Que ya te voy a contar por qué Voy a agregar un poco de sumo de limón ¿Y qué tengo acá? Manzanas verdes ralladas ¿Por qué manzana? ¿Por qué si me dijiste que es un crumble de frutos rojos Me estás agregando manzana? Porque la manzana es la encargada de aportar la pectina La pectina la utilizamos Es natural Y es lo que le da esa consistencia a las mermeladas Esa consistencia más como untuosa Entonces queremos la pectina de la manzana Y por eso vamos a mezclar este crumble con manzana Yo le agrego rallada y pelada Rallada gruesa Y mezclamos todo esto así, así de fácil Mira todo lo que es esta fruta fresca ¿A quién no le va a gustar esto? Por favor No creo que haya nadie en el estudio que se vaya a resistir hoy a probar este crumble Acá puedes agregar ralladuras, lo que quieras El crumble es una preparación que nace a partir de cuando terminó la segunda guerra mundial Había muy pocos ingredientes Entonces utilizaban la fruta, manteca, harina y azúcar Y con eso hacían postres deliciosos Así que es un postre que tiene bastante tiempo Y que todavía sigue estando vigente Y lo seguimos probando en restaurant y en todos lados Acá, mira lo que es Una delicia Bueno, ya tenemos nuestro relleno pronto Acá puedes agregar, como te dije, ralladura Un poco de vainilla, pasas de uva Incluso hasta frutos secos Y después vamos a hacer la corteza de este crumble Que va a ser la parte crocante y deliciosa de este crujiente Pero mientras tanto nos vamos con Paty y nuestro invitado de honor hoy Beret, que nos van a estar contando unas cositas interesantes Bueno, primero que nada dar la bienvenida como corresponde Un aplauso enorme Bienvenido Beret, es un placer tenerte acá en Uruguay Y en nuestro programa, por supuesto Después vamos a hablar un poco más de vos y la cocina Vamos a investigar en tus habilidades culinarias Perfecto Pero bueno, antes de entrar un poco en tu carrera, en tu vida ¿Cómo llegaste a ser cantante? Pues yo realmente empecé a ser cantante sin yo quererlo O sea, fue una cosa que vine absolutamente sola Yo estaba estudiando para ser técnico de sonido Estaba entre técnico de sonido o ser psicólogo Y empecé el grado medio de técnico de sonido Y sin darme cuenta Un amigo mío cogió una canción mía sin mi conocimiento O sea, sin mi permiso La subió a YouTube Y ese tema fue muy bien Ah, o sea, que fue... Ni siquiera la subiste tú Fue un amigo tuyo Yo tenía el tema hecho Mi amigo cogió ese tema Lo subió a YouTube Y resulta que pasó el tiempo Me tiene ese canal de YouTube Me lo comentó Me dijo Oye, que tienes un tema tuyo y no lo sabes O sea, por lo tanto, míralo a ver qué tal Y tiene suscriptores, tiene visitas Y la gente está decididome Oye, ¿por qué no vas a cantar a tal sitio? ¿Por qué no vas a cantar a... Y digo Oye, ¿esto qué es, sabes? O sea, ¿qué ha pasado? Ah, pero ya cantabas bien Entonces ya tocabas la guitarra Claro, yo cantaba, componía y tal Pero yo lo que no quería Era como muy mío, ¿no? Lo escuchaba mis amigos Mi familia y poco más Y yo no queraba hacerlo público Y mi amigo Fue quien cogió esa canción Y la subió O sea, que él es el culpable de todo esto Podríamos decir Sí, el culpable El culpable, sí ¿Y te consideras más compositor o cantante? Me considero más compositor O sea, por el hecho de que yo empecé antes a componer y a cantar Y es verdad que cantar me encanta Pero el hecho de hacer una canción Y el hecho de crear las notas Las bases Y hacer... O sea, crear una canción Es lo que más me gusta Me parece Por cómo veo tu carrera Que de alguna manera Tu éxito Es bastante democrático Porque la gente Te empezó a escuchar Te empezó a seguir Empezó a seguir Tus publicaciones Primero la de tu amigo Después la tuya ¿Cómo fue enterarte al principio de eso? De que tenías un buen recibimiento del público Pero después mucho más Y después mucho más Y después mucho más Y así hacia el infinito Porque tu carrera Los números de tu carrera No paran Están ahí que no paran No, la verdad que O sea, date cuenta De que si yo no pensaba Ni ser cantante Tampoco esperaba De que fuese bien la cosa Claro Por lo tanto Hace cinco años Empecé con salas de cien personas Después sin darme cuenta Ese mismo año Ya empezaba ya salas de mil personas Hace cinco años O sea, que tú tenías ¿Qué edad? Yo tenía 18 ¿Este ocho años? De hecho años Sí, sí De hecho años Y claro O sea, sin darme cuenta El canal de YouTube crecía La gira crecía Y era como O sea, se me está olvidando Que yo voy a técnico de sonido O sea, ya estoy dando esto Por lo tanto El día que llegó El día del examen De técnico de sonido He dado un concierto en España Y se me olvidó Y se me olvidó Y se me olvidó hacer el examen O sea, sin darme cuenta Llego el día Y digo Anda, que hoy era el día Que tenía yo que presentarme No lo diste el examen No lo diste el examen Di un concierto Y ya dije yo Vale, por lo tanto Mi prioridad Si esto es lo más importante Que hacer el examen Yo creo que esto Es lo que realmente Debo hacer Y me quedé encantando Y bueno Hiciste muy bien ¿No? Porque Bueno Todo este el éxito Habla por sí solo ¿Sabes de antemano Cuando una canción Va a ser exitosa? Ojalá Imagínate ¿No? En plan Mira Pero ahora ya Me imagino que Después de tantos temas Ya como que la receta Ahí va La tenés un poco junada Claro O sea, así un poco Más o menos Por dónde van los caminos ¿No? Pero nunca sabes Con certeza Pues mira Pues esta canción Yo voy a subirla Y esta canción Va a explotar Porque a lo mejor A ti te gusta mucho Pero cada uno es un mundo O sea, yo soy un mundo Diferente al tuyo Y tú eres diferente A otra persona Por lo tanto Para mí es un éxito Pero a otra gente A lo mejor No lo sea De hecho me ha pasado Muchas veces Que supe canciones Y he dicho Guau, con esto Ah, sí Te ha pasado eso Apuesto lo que quieras Y no Y no Y perdí Pero de alguna manera También tenés esa comunicación Con el público A través de tus composiciones Y a través de tus letras Que tocan a la gente ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo de alguna manera Llegas al corazón de la gente? Yo creo que es realmente Por lo subjetivo O sea Porque la canción Bueno, la canción en general No, la música en general No es una música Que sea objetiva De decir Bueno, pues yo transmito esto Y la gente lo va a entender De tal forma Si no quería una canción Y cada uno como que Le da su interpretación Le da su interpretación Por lo tanto yo creo que La gente a base de que me sigue Hace tiempo O la gente que me sigue Hace poco Coge esas letras Y las hace un mundo O sea Yo llego muchas veces A mi concierto Y me hablan de cosas Y dicen Yo sé que me puedes ayudar En tal temática Y digo No tengo idea No me ha pasado No me ha pasado nunca esto Yo creo que lo bonito De la música El hecho de que Cada uno lo hace Su magia ¿Cuál fue el concierto Que más recordás Con más cariño Y por qué? Con más cariño Pues uno que di el año pasado En el Gran Race De Buenos Aires Ajá Porque resulta que Claro Yo no tengo mucha idea De la gente que había aquí Y una cosa es Las redes sociales El ruido que hace Y otra cosa es la realidad Pues claro Al llegar para acá Y darme cuenta De que en Buenos Aires Había tantísima gente Esperándome Tantísima gente Que estaba cantando las canciones Y tan fanáticos Tan efusivos Y lo grande Que es el teatro ¿Sabes? Y llegué para allá Y fue como Guau O sea Nunca me gusta saber La gente como un concierto Pero hoy estoy viendo Colas Estoy viendo fotos Estoy viendo vídeos Y estoy flipando Estoy a 10.000 kilómetros de casa Y está la gente viviendo Es increíble Es increíble Bueno está buenísimo Que lo puedas disfrutar ¿Por qué decís que la ansiedad Te ayuda a componer? Porque Yo creo que realmente Lo que te hace componer Es el hecho de De cuestionarte algo O sea El hecho de tener problemas Nadie compone bien O sea A ver que es muy subjetivo A lo mejor hay personas que Que guau Pero yo creo que realmente La necesidad Nace de un problema Y si no tienes ningún problema No vas a escribir bien O un conflicto O un conflicto Claro Por lo tanto Una persona que realmente Está en su zona de confort No tiene ningún problema Y va a componer Porque va a hablar A base de la felicidad Y a base de que bueno Por lo tanto La ansiedad en cierta forma Es título de muchísimas Canciones mías Claro Y esa ansiedad Tiene que ver con el desamor O con Con cosas afectivas Con todo O sea Amor, desamor ¿Te ha pasado? La superación La propia ansiedad O sea La ansiedad Al ser un problema Y va a ser tanto En tantas raíces Y en tantas cosas Puedo crearte un tema De lo que sea ¿Sabes? Si ese día me nace Y ese día tengo esa experiencia Pues imagínate ¿Y te asombras hoy De tu propio éxito Llegar a este punto Y decir Guau Tengo 23 años Y ya estoy Poco menos que Tocando el cielo Con las manos Me asombro De hecho A veces incluso lo pienso Y digo Me gustaría incluso Dar un parón Por el hecho De mirar para atrás Y decir Vale Ha pasado todo esto Y ser consciente de ello Porque a veces pasan Fue tú Es irónico La gente dice Pasan muchas cosas malas Y hay que ver que mal A veces agradezco tanto las cosas Y me pasan tantas cosas buenas Que digo Necesito parar Para ser consciente De estas cosas Claro Y eso A mí me asombró bastante Es como tener todos los días Cramble de arándanos Y frutos rojos Más o menos igual Casi lo mismo Tu videoclip Lo siento En YouTube Llegó a los 224 millones De visitas ¿Qué significa para vos esto? O sea De hecho No sabía que tenía tanto Sí Lo voy viendo cada dos por tres Hoy me fijé por las dudas No sea cosa que se me haya disparado Y esté desactualizada Claro No, pero O sea, para mí es bonito O sea, por el hecho de que Lo que te comentaba Nunca sabes Que un tema va a ir bien Hasta que realmente lo subes Y te da cuenta Que te da cuenta Que tiene esta visita Y pasa el tiempo Y de hecho Lo siento Es una de las canciones Que diferencian la etapa De antes de Beret Y la etapa de ahora Fue como ese punto de inflexión Entre la madurez de mis letras Pasó un año Después de escribir Lo siento Y sacaba otro tema Por lo tanto O sea, lo siento para mí Ha sido como Un antes y un después Por completo Venís a presentar Tu nuevo trabajo Prisma ¿No? Que es este que está acá Vamos a mostrarlo A ver Estoy ahí Muerto Este es un trabajo Es tu primer disco ¿No? Sí Y está grabado en estudio Grabado Antes tú ¿Cómo grababas? Claro Este es mi primer disco De verdad De verdad Claro Pero no quería decirlo yo Porque Eso es feo Es horrible Imagínate que te di algo así No, no Pero realmente O sea Es mi primer disco de verdad Por el hecho de lo que tú dices He grabado en un estudio Producido con Productores Fue esto de la heroría ¿No? Junta mucho Beret O sea, el Beret de antes El Beret de ahora Hay baladas Hay temas reggae Hay Puedes pasar de una balada A un remix de reggaetón O sea No tiene mucho sentido ¿Sabes? O sea, el Beret O sea, el Beret Completamente Pero además Tenés Participación De otros actrices Artistas Perdón Lo tengo por acá anotado Porque Yo no Si no, no me acuerdo Porque son varios Colaboración De Pablo Alborán En Sueños Sofía Reyes Lo siento Sebastián Yatra Vanessa Martín Melendi Y también un DJ ¿No? Sí, DJ Inano DJ Inano ¿Sabés que yo soy DJ? ¿Tú eres DJ? Sí Ay, bueno Escucha DJ Inano Tremendo Bueno Está muy interesante Esta conversación Pero nosotros Nos vamos a la pausa Y volvemos con más Cocineros Uruguayos Y con más Beret Ah, para, para, para Me están pidiendo Que cantes Que cantes Que te animás a cantar A capela A capela Que cante A ver ¿Cuál cantarías? O te estoy poniendo En un compromiso No sé ¿En serio? Sí Tú eres DJ No cantando Sí, no Ah, vale Yo canto, venga Dale ¿Cuál es mi cámara? A ver Ahí Te echo de menos Aunque yo fui quien te eché A veces no sé qué quiero Cómo te voy a querer Pones un pero Yo que siempre te esperé Lo malo es que tú eres fuego Y yo tengo miedo a arte ¡Woo! ¡Bien! A medida que me vas alcanzando Lo más extraño sucede Parezco ir más lento ¿No es verdad? Pero esta es la mejor parte Cuando tú te encuentras Viajando a la velocidad de la luz Junto a la onda Yo Pareciera Congelado en el tiempo Apasionado no solo por la física Genius Einstein Martes a las 22 La velocidad de la luz No solo por lauras 쌓 Un cover Másıtas창 Gol Ag évite Mel 소리 Sist开 Ene Luz Ener wavelength General Al vázano Pero instead T waterproof Buenas noticias para socios de La Española. Nueva Policlínica Centro, en Ejido y Colonia, a 100 metros de la Intendencia. Un espacio amplio y moderno con las especialidades más importantes. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Al norte de la capital termal del país, se encuentra el primer 5 estrellas de aguas termales. Arapay Thermal Resort & Spa. El mejor lugar para los momentos inolvidables. Arapay Thermal Resort & Spa. ¡Aplausos! 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 Yo llevaré la parte oficial de esta investigación desde la comisaría de Cienfogos. El restaurante estaba cerrado al público. El portón de la finca no se abrió en ningún momento. Y a la fiesta no asistió nadie ajeno a la familia, excepto unos pocos compañeros de clase de la niña. Que encontraron la única pista de mi nieta desde que desapareció. Lo que seguro que es imposible es que una niña se esfume en el aire. Bajo sospecha, sábado a las 23.30. Hola, mi nombre es Caterina Álvarez. Soy voluntaria del proyecto Rompiendo Fronteras. Este proyecto consiste en incluir a los inmigrantes en nuestra sociedad. Estamos participando por primera vez este año en Tus Ciedas Valen. Así que los invitamos a participar ustedes porque innovar es el camino. Creo que necesito algo de ayuda. ¿Alguien habla aquí ruso? Es una excelente lámpara F6-3P. Los que la necesiten, dejen las solicitudes. Llevaré contrabando. Entonces tu familia es como el Estradivarius del mundo de los Buzukis. Sí, algo así. No soy Hermes. Necesito alas para ser él. Bueno, ya puedes volar. Mercados del Mundo. Sábado a las 20. Seguimos charlando acá con Beret. Muy entretenida la charla, por supuesto. Pero llegó el momento de hablar más de cocina. De cocina. Uf, qué duro, ¿eh? Qué duro. Vamos a ver, tenemos un cuestionario, un ping-pong de preguntas y respuestas que hay que responderlas rapidito porque las papas queman. Se llama así. Ah, vale. Perfecto. A ver, vamos rápido. A partir de este momento, largamos. ¿Cocinaste, cocinan o delivery? Delivery. ¿Vino, cerveza o agua? Cerveza. ¿Fainá de orillo o grueso? ¿Conoces el fainá? ¿Conoces el fainá? No. Grueso. ¿Grueso? Por ejemplo. Tendríamos que haber hecho fainá hoy. Bueno, ¿dulce o salado? Salado. Salado. ¿Frutas o verduras? Frutas. ¿Cuál es tu plato favorito? Lasaña. ¿Lasaña? Me encanta. Mirá, ¿de qué? Lasaña. Esa no estaba en el... Yo la incluí por curiosidad. ¿Qué tan bueno te consideras en la cocina del 1 al 5? Porque este es el canal 5. Del 1 al 5, no hay negativos. Dos. Muy bien. Bueno, bastante bien, ¿no? Bastante bien. O sea, qué positiva eres, ¿eh? Madre mía. Soy muy positiva. ¿Cuál es la receta que mejor te queda? ¿Qué es la que mejor me queda? ¿Puede ser panchos? Uber Eats. Uber Eats. ¿Qué es eso? Para llamar. Para que te atraiga. Muy bien, muy bien. ¿Qué te hizo la comida más rica? Decir mi madre es muy típico. ¿Sí? Sí. Estaba pensando justamente eso. No, mi hermana cociera muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y qué es lo que te gusta que cocina? Lasaña. ¿Qué es lo que hace más rico? Lasaña. Lasaña, sí, sí. De hecho me gusta porque ella me hace lasaña. Te juro. Increíble. Genial. ¿Te pueden seducir a través de la comida? No. ¿No? No, no es algo que, bueno. ¿Y vos alguna vez? Bueno, claramente no. No has seducido a nadie a través de la comida. No, imposible. O sea. ¿Con quién aprendiste a cocinar? No aprendiste a cocinar, claro, no. Claramente no. Esta no iba. ¿Cuál es la comida o ingrediente que nunca te gustó ni te gustará? El maíz. No sé por qué el maíz, le tengo una cosa. No te gusta nada. Pero no sé por qué. Y lo detectás así cuando lo comés, te das cuenta enseguida que es maíz. No, no, hasta visualmente, o sea, lo veo y digo, por favor, sacadme esta cosa, te lo juro. O sea, que tacos y esa comida mexicana. No, sí, guay, de todo tenga maíz, ¿sabes? Y quizás no te das cuenta. Claro, claro, no te das cuenta. ¿Qué tanto te cuidas con la comida? Intento, porque cuando estoy en concierto y tal, a veces complicado, porque a las dos de la mañana o tres de la mañana de terminar el concierto, no está abierto el restaurante. Uy, claro. Y ya tenés hambre. Dietético. Ya querés comer cualquier cosa, ya agarrás un paquete de papas chips y mal. Intento, lleva comida, que haga en casa, que sea sana, pero a veces es imposible. Podés pedir que te cocinen, igual que te dejen algo. Sí, puedo, pero... ¿Qué no convidas cuando te queda poco? ¿Cómo? ¿Qué no convidas cuando te queda poco? ¿Qué convidas? No le das a los demás, ¿qué cosa te guardás, escondés? ¿Convidas? No sé cómo se dice. Sí, sí. ¿Invitas? Sí, bueno. No sé. La pasta. No, 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 la pasta. La pasta carbonara, te lo juro. Además se hace un montón, hacemos una olla entera y por más que haya, no invito a nadie. Pero es complicado, porque yo me imagino que vos escondiendo un chocolate es una cosa. Ahora, ¿cómo escondés la pasta carbonara para que no te la coman? Yo guardo una olla en un armario. Y la de la toque. Ah, en un armario, en un armario. En un armario, te lo juro, eh. O sea, también estaba de vuelta en una discoteca. No estaba muy en mi mercado. Vale, pero... ¿Y qué es lo que más te gusta comer en familia? Eh, pollo, asado. Mmm, ¿acostumbran comer eso los domingos, por ejemplo? Eh, sí, bueno, ya no tanto, porque ahora estamos... Claro, todos separados. Pero sí que teníamos... Sí, de hecho era el domingo, justo. Juntábamos y íbamos a la pollería a coger un pollito. Sí, sí. Qué bueno. Bueno, vamos a seguir con la receta. Que estamos con más hambre ahora. Hablamos de comida, nos viene el hambre. Están cordialmente invitados a la cocina. Ah, vamos, vamos a la cocina. Si les divierte. Y yo, mientras tanto, les quiero contar que todos los elementos que estoy utilizando son de BM. Como verán, productos de primera calidad, importados de marcas internacionalmente reconocidas, bazar, gastronomía y mucho más. Encuéntralos en Justicia 2275, esquina Mésaga y en su tienda online www.bm.com. Bueno, Beret, qué honor que estés acá. Estoy viendo esto y... Qué honor que estés acá. Y bueno, acá todo el que viene ayuda, tiene que cocinar. Tiene que cocinar. Mientras tú me indiques y me digas, oye, haz esto o lo otro. Así que, bueno, tu primera vez cocinando en Uruguay, de eso estoy segura. Sí, sí, estoy segura. Y no sé si en la vida. Y en mi vida. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, yo me dejé esto acá así reservado para mostrarte el líquido que va alargando el fruto y lo voy a colar. Este líquido, como te dije, después... Ah, qué rico. Mira esto, el color. Una delicia. Y este líquido, este jugo de la fruta, te lo guardas. No, no, esto te lo guardas, haces una reducción, lo llevas al fuego, haces un almíbar, una miel y después te sirve para endulzar limonadas, cualquier cosa. Bueno, anoto, anoto. ¿Sí? ¿Ese te gustó? ¿Ese te gustó? Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Lo vamos a volcar acá y ya tenemos nuestro relleno. Pero le vamos a agregar un poco de almidón de maíz para que absorba los líquidos cuando lo llevemos al horno. ¿De maíz? No sabe a maíz, te lo prometo, te lo prometo. Vale, vale. Te lo prometo. Claro, claro. Mira, no parece maíz. Esto es un huevito blanco que trajimos. ¿Es harina? No, esa es harina de trigo, no es. Vale, bueno, te creo. Te lo aseguro. Bueno, agregamos esto. Maicena, podemos decirle acá, que capaz que no la conoce, no sabe de qué es. Maicena, no. Así no sabe. Sí, es pañonesita maicena. Ah, perfecto. Es maicena. No te preocupes. Bueno, mezclamos acá. ¿Te animas a mezclar? Muy bien. Y ahora, Paty, tú también querés. Sí, sí, yo asudo. Sí, a Paty le encanta. Y siempre dice que no cocina, pero estoy segura de que sí, de que se lo tiene bien escondido y de un día nos va a tener que venir a hacer una receta. Ya se lo estoy diciendo en cámara para que sea obligación. Está. Bueno, tengo harina de trigo integral. Puedes utilizar la que quieras en casa, pero a mí me gusta. Yo lo veo bien debatido, ¿no? Esto. Esto está perfecto. Esto está perfecto. Está casi pronto. Le falta un poquito. Que no se vea lo blanquito del... Eso es lo que tenés que mezclar más. Ahí está. La maicena. No, no, no. Pará, pará, pará. Esto ya es demasiado. Yo... No sé si tienes que no sepa cocinar, pero esto... Mirá, mirá. Esto. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Eso es mi toque. O sea, el que si no sería mío. El toque hasta en la comida. Bueno. Tengo avena arrollada, que es el toque que habíamos hablado en un principio, Pati, que le queda muy rico. Y lo integral me encanta porque también le da más crocancio a este crumble, que lo que queremos... Esto que vendremos a hacer se llama un estrusel y es una preparación alemana que es básicamente manteca, harina y azúcar y queda crocante, se utiliza para muchas preparaciones y en este caso la estamos enriqueciendo con avena y frutos secos. No, no, no. Te estoy riendo. Te estoy riendo. Te estoy riendo. Con las dos manos, por favor. La mano al bolsillo y cocinando así. Porque la habéis sobrado. No, no, no. Yo ya. No ha sido estilo. No ha sido así. Bueno. Tengo azúcar rubia, que también me gusta. Puedes utilizar blanca, pero a mí me encanta el azúcar rubia en esta preparación. Y yo le voy a agregar un plus para que veas que en casa puedes variarlo como quieras. Nueces. ¿Te gustan? Sí. Ah, pero si no se los ha dado. Bueno, no, sí, sí. Muy bien. Y ahora la manteca, que esto sí es el punto crucial de este estrusel o de la preparación crocante de este crumble. Tiene que estar fría de heladera, helada, porque si no se te va a hacer como una pasta que no es lo que queremos. Lo que queremos es hacer un arenado justamente. Y es que esto no lo vamos a amasar. Esto va a quedar como arena. Como arena y después lo vamos a espolvorear encima de nuestra fruta. Para el crumble puedes colocar más abajo, hay quienes colocan más abajo, hay quienes colocan del estrusel abajo y arriba, hay quienes hacen capa de fruta con arenado. A mí, o sea, hoy te lo quise traer el clásico, es fruta abajo y el crocante arriba. Nada más. Y Pati ya sabe lo que va a hacer. ¿Yo? Sí, ¿no? Pero para no estar familiarizada con los utensilios, el cornet, me encanta. No, porque había quedado el cornet ahí abajo y yo no quería que después te lo perdieras. Y ahora te... ¿Eso qué es? ¿Qué haces los sonores? Esto se llama cornet. ¿Cornet? ¿Cornet? Vale. Como corneta, pero final. Y eso es para trabajar más, es que no le quieres dar mucha mano porque no quieres desarrollar el gluten. Entonces lo haces de esa forma y así no te llenas todos los dedos también. Lo he visto en mi vida, te lo juro. Bueno. No, yo tampoco. Yo también te juro que tampoco lo vi. Pero eso estoy segura que en España hay. Estoy segura. No, no, seguro. Así que cuando llegues te buscas tu cornet para que lo tengas en casa. ¿Esto está certificado? Perfecto. Está bien. Me encanta. Y lo voy cortando así la manteca, puede ser. Justamente lo que quieres hacer. Un aplauso para Pati, por favor. Lo que quieres, Pati, es que la manteca se vaya cortando en trocitos y se va empapando, digamos, de la parte de la harina y el azúcar y va quedando como los trocitos de grasa. A ver, probá, probá. He terminado. Lo va a matarlo. Lo va matando. Esto no está complicado. Pensá que es maíz, ¿no? Pensá que es maíz, ¿no? Nadie dijo que fuera fácil. ¿No crees que acá venías solo a cantar? Acá venías a cocinar también. O sea, canto, cocino. Todo. Aprendo cosas nuevas. El cornet. El cornet. Madre mía. Es que en Andalucía no hablamos tan fino. Es que te lo juro. ¿Cuál es el postre típico de Andalucía? ¿El postre típico? Ay. Postre no sé. Es cierto. Salado, sí. ¿Salado? Pero salado, salmorejo, gazpacho. Me encanta. ¿Qué es el gazpacho? Gambas al ajillo. ¿Qué más? ¿Qué más? Uf, muchas cosas. Me encanta comer. No pensamos en el nombre. No comemos. Hay que hacer un gazpacho ahora que se viene el verano. ¿Sí? Hay que hacer algún gazpachito que no te encanta. No, gazpacho está muy rico. De hecho, gazpacho con frutillas probado, con fresas. Ay, ¿con frutillas? Ay, qué raro. Entonces eso ahí te mete en la cárcel. Capaz que sí. Te digo, no lo voy a hacer en España ni lo voy a decir. No, no, no. Yo invento eso y queda riquísimo. Le lanzo unas frutillas. Ah, vale, pero los quieres inventar. ¿Ah? Los quieres inventar. No, lo hago en casa. Así. Le lanzo, aparte de todos los ingredientes. Pero es algo nuevo, que no existe. No, en España dices eso y es sacrilegio, ¿no? No, claro, claro. O sea, en España dices eso. Bueno, esto te voy a mostrar cómo tiene que quedar. Nosotros le vamos a seguir trabajando un poquito más acá en la tanda. El arenado es este. Terrible. Y acá vamos a colocar rápidamente nuestra fruta en una fuente. Mirá lo que es esto. Con cuidadito. Por favor. Con cuidadito, me dice Beret. O sea, él ya está acá. Ya está ahí. Pasó a su revisión. Pasó de obrera jefe. De obrera jefe. Bueno, y ahora lo que vamos a hacer es esparcir nuestro estrusel de esta forma. Que justamente estrusel significa algo espolvoreado o esparcido. Y es lo que estamos haciendo. Justamente. Así. Y esto va a horno más o menos 170 grados. ¿Cuánto? No necesita mucho. Unos 40 minutos. ¿40 minutos? Sí, porque quieres que se seque un poquito. Si tú hubieses hecho esto, la fruta cocida y todo, capaz que es menos. A un horno más power. Pero acá queremos que la fruta se cocine en el horno. Yo de impaciente lo saco antes y me lo voy a coger. De repente. Claro, claro, claro. Bueno, lo llevamos a horno y después vamos a probar esto con un heladito, una salsita de chocolate. Qué rico. Si es probar te apoya. Muy bien. Muy bien. Bueno, así nos vamos a la pausa y ya volvemos con más Beret y con Cocineros Uruguayos. No sabes que quiero de ti, pero da igual confía. Porque vida mía, mía, yo me escribí esta letra cuando amanecía. Y miraba tu cuerpo cuando renuncia. Y así es como te conocí, no te cambies mi vida. Si me rompes los silencios, la regla tu voz. Yo nunca tuve efecto, eres mi bendición. Me encantan tus verdades. Cada noche, una historia. Junto a Álvaro Carballo, escuchamos los relatos de personas poco conocidas con mucho para contar. Historias propias. De lunes a viernes, a las 23. Llegamos a Mariana, a Marcelo y Jimena, a Paula y Rocío, a Matilde, Pablo y Genaro. Llegamos a los García y a otras decenas de miles de nuevos socios que siguen confiando en nosotros. Española Móvil. Está donde estés. Elegíte vos. Elegí las mejores marcas del mundo en revestimiento, loza, grifería y mobiliario de cocina con un descuento imperdible. Desde el 15 de octubre, última edición del año de Todo Hacher con 25% de descuento con tarjetas Scotia Bank. Última oportunidad para recorrer los locales y la tienda online de Hacher y quedarte con lo que te gusta pagando 25% menos. La tienda online de Hacher y la tienda online de Hacher y la tienda online. Muy bien, seguimos acá con Beret charlando y divirtiéndonos. Me decías que, claro, la comida del avión es complicada. Es complicada, complicada, complicada. Me encanta el adjetivo. Es difícil, sí, es difícil. Es difícil. Un poco atrapa. Entonces es, y vos viajás muchísimo. Sí. O sea, desde que estalló tu éxito, no paraste. No has parado. De que tienes fiel aclaró. Y a veces eso, o sea, toca comer en el avión o comer en el sitio que me pillas, ¿sabes? O sea, no podés con la idea premeditada decir, bueno, pues voy a tal y sé que tal. Imposible. ¿A quién te gustaría cantarle que no le hayas todavía podido cantar? ¿Cantarle? Sí. ¿Cantarle a qué tal es fiel? O sea, dedicando a una canción. Sí. Yo creo que he dedicado tantas canciones. ¿Ah, sí? Al revés, creo que eso es muy pesado. Dedicando canciones. Te lo juro. Ahora mismo a nadie. Al revés. A mí, creo. Te lo juro, ¿eh? La única persona que os dedico a mí mismo. Eh, ¿te queda algún sueño por cumplir? Eh, o sea, realmente no tenía pensado nada de lo que me está pasando a día de hoy. Y decía, bueno, pues yo pienso sacar un disco, pienso ir a Latinoamérica, hacerse una tarde de gira. Por lo tanto, quizá tenga algún sueño, pero no soy consciente todavía. Claro, claro. Todo ha sido muy rápido, ¿no? Todo te ha pasado muy rápido. Y todavía no tenés, como, no has tenido tiempo ni siquiera de digerir la situación, quizás. Parte sí, y otra parte está como diciendo, ¿qué está pasando? Y es bonito, porque al fin y al cabo, si no, estaría como, bueno, ya me aburre los conciertos, me aburre tal, y al revés, o sea, doy los conciertos, doy tal, y el hecho de que vaya tan rápido y que no sea capaz de digerirlo, es el hecho que me hace quererlo más todavía, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Bueno, vamos con María Gracia a emplatar, porque estamos muy ansiosos por probar ese crumble. Ajúl acá, y esto le vamos a agregar algunas cosas ricas también. Yo sé. El crumble se suele comer tibio y le solemos colocar helado o alguna salsa, dependiendo de la fruta que utilicemos. Hoy lo vamos a comer con chocolate, porque me encanta la mezcla de chocolate y frutos rojos, y helado de crema. ¿Te gusta el helado? Bueno, ¿qué como como 30? ¿Cómo? ¿Qué comer como como 30 personas? Bueno, y esto es medio, no es la presentación más linda de todas, suele servir así como medio... Claro, es como rústica la presentación, ¿no? Exactamente, Pati, esa es la palabra. Y acá, vamos con este. Gracias, Leti. Vamos a tener que ponerle una nota del 1 al 5. Un veredicto, ¿no? Un veredicto. Mira esto, ahí va. Y ahora, vamos con la salsita. Ah, la salsita. Vamos, no, vamos primero con el heladito. Y después, vamos con la salsita. No le falta nada. ¡Ay, el helado volador, por favor! ¡El helado volador! ¡Qué malo! No eres el único, ¿viste? ¡Oh, tontrante! ¿Viste? Mira esto, por favor, por favor. La presentación es malo, dale. 30 segundos. Bueno, quedaron presentados diferentes porque un helado decidió volar, así que vamos a volar hasta Beret y Pati. Les servimos al invitado, que quedó más lindo. Y nosotras, como estamos en casa, tú no digas que el helado no está donde debe estar. ¡No! Y mientras, yo te voy leyendo esta receta de este crámel delicioso, por si te gusta y lo quieres hacer en casa. Para el crujiente de frutos rojos, 500 gramos de frutos rojos, 500 gramos de manzana verde, un cuarto de taza de miel, una taza de azúcar rubia, zumo de un limón, 300 gramos de harina de trigo integral, 150 gramos de avena arrollada, dos cucharadas de almidón de maicena, 300 gramos de manteca, 250 gramos de azúcar rubia, media cucharadita de canela, opcional. Y para la salsa de chocolate, 250 gramos de chocolate, cobertura semi amargo, media taza de crema de leche, media taza de azúcar y una cucharada de manteca. Esto está delicioso, ¿eh? Me hace una mejor mientras me estás diciendo como la gente, ¿sabes? Me estás sugestionando. ¿Está bueno? No, pero lo hicimos en conjunto, lo hicimos los tres. Claro, claro. Y con Leti, por favor. Claro, los cuatro. Lo hicimos los cuatro. O sea, 90% tú, 5% yo. Bueno, lo que importa es... Es intentarlo, ¿no? Lo que importa es el resultado final y que está rico. Así que es el... Muy rico. Bueno, yo quiero que cuando termines de comer, invites a la gente a tu show de mañana. Vale. Que va a ser en la sala del museo a las 21 horas. Lo vas a estar presentando ahí. Familia, mañana nos vemos en la sala del museo. Que nada, con muchísima energía, con muchísimas ganas de volver aquí a Montevideo a cantar con ustedes. Nada, espero que vayáis al show. El que no sepa de mí, le invito a que vaya, que me conozca. Y nada, espero que disfrutéis montonato. Seguramente saben de vos, por supuesto. Vamos a darle un gran aplauso a Belén. Y bueno, nos vamos a despedir de nuestra compañera María Gracia. Que, bueno, no va a venir por unos días, porque se casa. ¡Ay! ¿Sabías? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Un gran aplauso y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Pati. Yo... La tarta de tu lado. Sabando, ¿no te quieres quedar cocinando estos días que no voy a poder venir? Mira, pero bueno, de sustituto no valgo mucho. ¿Hasta cuándo te quedas en Uruguay? Dos días más. ¿Dos días más? Dos días más. Quiero ir a la playa, visitar un poco, pero no sé si voy a tener tiempo. Ojalá puedas, porque aparte los días están divinos como para visitar el este. O sea, llegué con el avión y digo, aquí voy a tomar concierto, me tengo que ir con el solazo que da. ¿Y de acá vas para Buenos Aires? Sí. ¿Y después? Después de vuelta a casa, a dormir un poquito. A descansar un poco, a descansar un poco y a ver si comes algo más casero. Claro, sí. Y dame a mi madre y le dije, mamá, me hazaña. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, me piden que cantes de nuevo, nos estamos abusando por ahí. Me voy a besar un poco de chocolate o... ¡No, no, no! Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte estaría feliz. Repiento, porque a veces si yo me entiendo, ¿cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? ¡Bravo! Bueno, muchísimas gracias, un placer tenerte. Están las fans como locas sacándote fotos. Y así nos vamos y nos despedimos de ustedes. Mañana volvemos con más cocineros uruguayos. Gracias, nos vemos. Chau. 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 Como un río que camina hacia el mar Hablando siempre de frente Hablando siempre de frente